¿Tu perro te vuelve loco? La señora Marisol Rey tiene la solución. Nos informa cómo creó la escuela de adiestramiento llamada Patita Patita, en la que junto al señor Pedro Comitini se dedican a resolver en forma recreativa todo tipo de problemas de conducta en nuestras queridas mascotas. Patita Patita arrancó hace aproximadamente tres años. Yo estudiaba una carrera que se llama Licenciatura en Relaciones del Trabajo y siempre me gustaron mucho los perros y bueno, por una u otra razón no he estudiado veterinaria, más que nada por la parte clínica que no me interesaba tanto, pero siempre me apasionaron todo lo que fueran los perros, siempre estuve estudiando y leyendo sobre ellos y me enterai que había surgido una carrera que se llamaba Adiestramiento Canino, empecé a estudiar en diferentes cursos y hasta que me empecé a dedicar, ya hace tres años, siempre estuve muy involucrada con los perros y todo esto surge en base a eso. Mayormente hay ciertos problemas de conducta que se adquieren, hay malos hábitos que son bastante aferrados en el perro, cuando el perro pasa mucho tiempo solo o te llaman cuando el perro ya tiene cinco años y tiene muchos malos hábitos acumulados y mucha soledad, sobre todo cuando es un problema de que hace algo cuando está solo. Si tiene un mal hábito que pasa cuando el perro está solo y tiene muchos años de estar solo, por lo general es un problema de conducta que cuesta corregir por esto. Pero la realidad es que depende muchísimo del problema de conducta, de cómo surgió, de la posibilidad del dueño de corregirlo. Por ejemplo, no sé, por decirte en el aire, el problema más común cuando está solo el perro es o que hace piscica acá dentro del domicilio y no es lo que se busca, o cuando rompen todo, ese tipo de conductas cuando pasa mucho el tiempo y el perro lo tiene muy aferrado dentro de sus malos hábitos, suele ser un problema en el que hay que dedicarse mucho para corregirlo. Pero como siempre decimos nosotros, todos los problemas de conducta tienen solución. No es que porque tu perro te destruyó todo durante tres años no se puede corregir, siempre se puede corregir y a veces la solución está muy al alcance de las manos. En las calles de la ciudad está llegando el momento Con Pedro nos conocimos en la UBA, la Facultad de Ciencias Veterinarias, donde estudiamos la carrera de distramiento. Y bueno, a mí me faltaba alguien como, digamos, que me ayudara en todo lo que es agility y obediencia y tuviera ese manejo con la gente que tiene Pedro, digamos, un manejo muy humano. Bueno, entonces, bueno, Pedro se incorpora al equipo también para poder ampliar los grupos, digamos, y ser mi co-keeper. Por lo general, a mí particularmente me contactan mucho dueños de perros chiquitos. Y a Pedro, por lo general, le tocan mucho más dueños de perros grandes. También tiene mucho que ver con una característica de género. La realidad es que a mí particularmente me llegan muchísimo casos de, los más comunes, tirones de correa, perros que rompen todo, cachorros que hacen piscica acá adentro o adultos, malos hábitos como, por ejemplo, pedir de la mesa, pedir comida de la mesa, ladrar con el timbre. La realidad es que hasta ahora todos los problemas de conducta que nos han llegado han sido problemas muy, muy corregibles y bastante simples. Y de hecho, nos sorprendemos a veces de lo rápido que el perro aprende. Nosotros tenemos de forma grupal obediencia y agility. Son las únicas dos actividades que damos grupales. Obediencia aplica a todo lo que es comportamiento en la calle, que es lo que es sit, que es el sentado, down, acostado, junto, que camina al lado del perro. Aquí, que es el ejercicio que venga cuando lo llamás siempre. Y que suelte, digamos, cuando tiene algún objeto en la boca y que espere. O sea, que se quede quieto en un lugar, en una posición. Después tenemos agility, que es agility y trucos, ¿verdad? Que es agility, es una pista de obstáculos donde el perro lo que hace es ejercitarse y comunicarse con el dueño atravesando diferentes obstáculos a la orden de lo que el dueño le dice. Como túneles, vallas, rampas, aros. Es un deporte que se ve muchísimo en televisión. Después hacemos trucos, que es el chocala, el puma, el muertito, arriba de la espalda, un montón de trucos, saltar por el aro. Todos los trucos que son divertidos, como para que el dueño después le muestre a la familia, mira lo que hace el perro. Ese tipo de trucos más como para divertirse. Y después tenemos lo que es domiciliario, que apunta más que nada a la resolución del problema de conducta. Entonces nos llaman por problemas de conducta, malos hábitos en general, pisica acá adentro, muerde, tira la correa, rompe todo. Ese tipo de problemas de conducta se atienden de manera individual. Es decir, todo lo que pasa del domicilio para adentro, lo tenemos de manera individual, en el domicilio, de forma intensiva o regular, dependiendo del caso. Y en algunos casos, si el dueño quiere, se trabaja con obediencia individual. Es decir, esto que mencionábamos como grupal, también se trabaja de manera individual si el dueño no puede llegar al lugar donde estamos trabajando, o prefiere un tratamiento personalizado. No cambies en el próximo bloque. Visitaremos el criadero Iberá Ranch, en la ciudad de Corrientes, Argentina. Allí, la señora Alejandra Blanco y el señor Horacio Brun, nos informarán sobre sus magníficos dogos de burdeos. Quedate. Hay más perros en acción. Gracias por ver el video.